Decido estudiar medicina, probablemente no lo decido, sino que me vino dado. Soy hijo de médico, de un médico de pueblo. El tema de la neurología, pues sería difícil encontrar una razón. Tal vez el hecho de tener un hermano con una enfermedad neurológica influyó bastante. Dentro de la neurología, que es una especialidad muy heterogénea e incluye muchas patologías diferentes, me inclino más por la epilesia. Sí que es cierto que dentro de las enfermedades neurológicas, que todas acarrea mucho sufrimiento al enfermo, en el caso de la epilesia probablemente hay un plus de sufrimiento derivado de la incomprensión que la sociedad suele tener por esta enfermedad. El premio Epilesia 2015 de la Sociedad Española de Neurología, pues supuso primero una sorpresa, porque es la primera vez que se destina a alguien cuyo trabajo no se realiza en uno de los grandes hospitales de España, y sobre todo porque es un premio concedido por los propios neurólogos. Nosotros hicimos un estudio que se denominó Estudio Epiberia, que es el primer estudio de base poblacional en España, y que por fin nos ha dado algunos datos acerca de la cantidad de enfermos epilépticos que existen en España. Y los datos son sorprendentes porque multiplican por un 50% lo que se consideraba hasta este momento. Lo que disponemos ahora son fármacos que actúan fundamentalmente sobre el control de las crisis, pero no tenemos fármacos que actúen directamente sobre la historia natural de la enfermedad. Cuando estos fármacos lleguen, y estoy seguro que lo serán en los próximos años, asistiremos a una revolución en el tratamiento de la Epilesia con el impacto positivo que esto va a tener sin duda en la calidad de vida del enfermo.